Es en un momento en el que nace tu vocación y te sentís dentro De una fuerza que te lleva directo a la acción Estás en tu elemento, encontraste tu lugar en nuestra nación Los gritan al viento, son argentinos en su elemento En realidad vamos a hablar de la idea que comenzó hace unos cuantos años Que es la de astronomía para ciegos, tratar de enseñar quizás la única parte del entorno Que una persona que no ve no puede acceder Estamos acostumbrados a convivir con personas con esta discapacidad Y que puedan entonces acceder a un árbol, a otra persona A cualquier cuestión del entorno mediante el tacto Lo único a lo cual nos pueden tocar es eso que quizás nos ha movilizado a todos nosotros Para hacer un curso de astronomía o para comenzar a leer sobre el tema Básicamente lo que maravilla o lo que enciende una vocación A quien de última va a la facultad de astronomía a La Plata o a Córdoba Es precisamente ese cielo estrellado que este público en particular tiene vedado Todo arrancó en 1991 cuando en un programa de radio de aquí de la ciudad de Mar del Plata Se presentaron unos chicos adolescentes entonces que tenían una idea rara Era escalar el volcán Lanín en la provincia de Neuquén Lo consiguieron, tienen hoy la medalla de caballeros de la montaña Por habernos motivado a todos A mí también me motivaron pero para algo distinto Que fue precisamente tratar de explicarles las preguntas que me hacían Me preguntaban cosas de astronomía, venía fenómeno cuando había que explicar Cuántas lunas tiene Júpiter, el color de Marte Se puede explicar aunque el rojo para una persona ciega de nacimiento Quizás sea un canto más complicado Pero se podía hacer, todo lo que tenía que ver con lo teórico se podía hacer Pero cuando empezaban a preguntar, ¿y el cielo cómo se ve? Ahí había que empezar a adaptar Empezar a traducir porque la actividad de divulgación es una traducción De un lenguaje, en este caso el lenguaje científico A otro lenguaje, el lenguaje que estamos utilizando aquí Acá la traducción tenía que ser aún un poquito más especial Teníamos que generar un nuevo código, una herramienta que nos sirviera En ese momento, hace 5 o 6 años Después de las charlas Podíamos subir después de las 8 de la noche A la terraza, acá del museo Estaban instalados los telescopios Ahí, bueno, tuve mi primera experiencia de mirar a través de un telescopio Bueno, me gusta astronomía desde chica Cuando tenía 10 años, me llamaba la atención Y cuando tenía 9 años, quería estudiar astronomía, la plata y todo Más a la noche salgo a observar porque tengo un telescopio en casa O si no, voy al observatorio, acá no me trata El proyecto nació en 1999 Estaba en un programa de radio De interés general Y como parte de los entrevistados Había unos chicos, adolescentes Todos ellos entonces Que eran ciegos Y tenían un proyecto maravilloso Escalar el volcán Lanín En la provincia de Neuquén, en Argentina Era un desafío extraordinario Chicos que no podían ver, iban a hacer una proeza Que a muchos seguramente nos cuesta y mucho En las reuniones, cuando ellos iban preparando su viaje, su escalada Empezamos a hablar un poco de astronomía Y me empezaron a preguntar cosas que tenían que ver con la astronomía Cuántas lunas tenía Saturno O sobre qué color era Marte Pero cuando vino la representación del cielo Se presentó el primer desafío Cómo mostrarle a una persona ciega La única parte del entorno Que ellos no podían acceder Mediante el tacto Un árbol, un animal Un edificio Nos podemos acercar mediante el tacto Pero el cielo era parte del entorno Que no era posible Acceder de ese modo A los 8 años estaba Revisando unos libros que había En la biblioteca Y encontré en una enciclopedia Unos artículos de astronomía No era gran cosa Era una pequeña explicación del sistema solar Que me fascinó por completo Ese sistema solar Y algunos otros artículos que fui encontrando Después me fascinaron Creo que ahí podría encontrar el germen de mi vocación El desafío fue siempre enseñar esta ciencia A todo el que tuviera ganas De aprenderla Y desde luego Cuando se trató de Las personas ciegas Era un desafío particular Ese era otro que tenía ganas De saber astronomía Era otro que yo entendía Debía Aprender el entorno Que nos rodea Así que me embarqué en esa idea Y ya para el año 2000 Podría decirte En su cabeza rondaba El tema El visor para ciegos La idea de un planetario para ciegos La escuché por primera vez Esbozada En un programa de radio Que se emitía acá en Mar del Plata En el que Sebastián Musso era columnista Había tomado contacto con personas ciegas Y de una inquietud De alguno de los muchachos Empezó a elaborar toda una idea Para poder desarrollar Un planetario para ciegos Realmente me pareció lógica La propuesta del planetario Como Sebastián Musso la esbozaba Hace un año ya Que empecé el curso de astronomía Y ahí me enteré Del observatorio para ciegos Y me parece genial la idea Y esa es una herramienta ideal Para esa gente Que no puede ver todas las noches Un cielo estrellado A mí siempre me encantó observar Y me fascina El cielo El observado El telescopio Lo suelo hacer Me parece muy bueno Que mediante otro código Como sea el sonido La gente que no puede verlo Vuela apreciarlo Mi nombre es Amelia Ortiz Gil Soy astrónoma Del Observatorio Astronómico De la Universidad de Valencia En España Las actividades Se dedican sobre todo A la innovación Y la comunicación De la astronomía Y entre nuestros proyectos Tenemos varios dedicados A las personas Con diferentes tipos De discapacidades Entre ellas Para las personas ciegas Actualmente Estamos desarrollando Una luna táctil Para personas ciegas Los accidentes De la superficie De la luna Que resultan Más notorios A la vista Cuando observamos Nuestro satélite Desde la superficie De la tierra Junto a cada uno De nuestros accidentes Como cráteres O mares Hemos colocado Una letra en braille Tenemos un documento En el cual Asociamos Cada letra en braille Con el accidente Lunar Correspondiente Hemos hecho Que los casquetes polares Sean lisos Para que sean fáciles De identificar Al tacto Y en el polo norte Hemos marcado Una cruz En relieve Para que sea fácilmente Identificable Y diferenciable Del casquete sur Tiene que ver Con un trabajo Que cualquier divulgador Hace Es generar herramientas Para distintos públicos Esta charla En sala de 5 De un jardín No sería igual Aun cuando el tema Fuera el mismo Seguramente Estaríamos con Los títeres Sería un planeta Caricaturizado El que contara Que es el Cuál es